Y desde la DIP dieron a conocer cuánto necesita, en cuanto hablamos de ingresos, una familia de cuatro integrantes aquí en la provincia para no ser pobre. Hablamos de un ingreso de más de 800 mil pesos, mientras que para no ser considerado indigente, hablamos más de 300 mil pesos. Esto se dio a conocer desde la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de agosto en la provincia de Jujuy necesitó 824 mil 520 pesos para no caer en la pobreza y un total de 377 mil 849 para no ser considerada indigente. Cabe destacar que durante agosto la variación mensual de la canasta básica alimentaria con respecto a julio fue de 5,2% y la variación de la canasta básica total fue de 5,8%. La variación interanual de agosto 2023, agosto del 2024, en Cava fue de 201% y resultó de 216,9%. Con respecto a la variación acumulada del año, los datos son los siguientes, hablamos en Cava, más de 71,9%. Una familia necesitó 779 mil 289 pesos en julio para no ser pobre en Jujuy y cuánto se necesita para no caer debajo de la línea de pobreza. Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, la DIPEC señaló, una persona necesitó de 266 mil 835 para no caer bajo la pobreza, un hogar de 3 personas, compuesto por una mujer de 35, un hijo de 18 años, una madre de 61, requirió más de 651 mil pesos para no ser pobre, una familia de 4 integrantes, varón de 35, mujer de 31, un hijo de 6, una hija de 8, necesitó un ingreso mínimo, hablamos de 824 mil pesos. Para un hogar compuesto por 5 personas, una pareja de 30, 3 hijos de 5, 3 y 1 año, se precisó una suma de más de 896 mil pesos. ¿Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia? Hablamos, dependiendo de los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto, fueron, una persona requirió de 122 mil 281 pesos para no ser indigente, 298 mil 366 para una familia de 3 miembros, un hogar de 4 integrantes, precisó 377 mil y una fea por 5 personas, requirió más de 410 mil pesos.